Bienvenidos a ellas mi querido consumidor a este tu espacio y si hoy toca el test gaming de Poco X5 5G Solamente te lo estaba mostrando así para que vieras el diseño y ya sabes que el unboxing ya se encuentra disponible en el canal de YouTube Así que vamos a hacer este test gaming super rapidísimo y te platico super rápido de que va la cosa Ya que primero va a correr juegos que no exijan gráficos tan demandantes como sea Free Fire, Call of Duty Después me cambio a PUBG Mobile y Genshin Impact y Candy Crush, no, este no lo voy a jugar Así que una vez dicho esto vamos a comenzar con este test gaming Así que ya nos encontramos en las configuraciones de Free Fire Pero antes te voy a mostrar el cronómetro que tengo de este lado, lo voy a poner comenzar Para ver cuántos minutos en pantalla activa estamos Así que ya le puse, vamos a comenzar ahora sí Y mira aquí están los gráficos Por determinar me voy a poner los gráficos que están en ultra, así se quedan porque pues no me da más Alta resolución en alto vamos a ponerle, sombras vamos a ponerle encendido Y el filtro vamos a ponerle en vívido, ¿por qué? Porque nos gusta lo vívido Y FPS vamos a ponerle en alto, le ponemos ok, que está bien Y eso sería todo lo que le voy a mover, así que vamos a comenzar con Free Fire Así que vamos a comenzar con esta partida Pero antes, ¿sabes qué se me olvidó decirte sobre el brillo en pantalla que estoy manejándote? Tengo como el 80% algo así en brillo en pantalla y tengo el 97% de batería Ahora sí vamos a comenzar porque aquí ya me dejaron, subo el volumen al 100% Y vamos a darle con todo para ver qué tal nos va en esta partida Eso sí te recuerdo que el unboxing ya lo puedes ver disponible aquí en YouTube Así que vete a ver ese unboxing si tienes alguna duda y en próximos días la review Pues ya la voy a tener disponible Que todavía ni la grabo, pero bueno Ya en próximos días Es que aquí se trata de probar, de probar todo Mira si lo bajamos, lo bajamos ¡Ete mío! Ahí está Eso sí es de mencionarte que este celular cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas resolución Full HD Plus Y sabes algo súper bueno del dispositivo que cuenta con Corning Gorilla Glass 3 Así que este smartphone es resistente a los golpes de la vida Vamos a ver qué tal nos va en esta partida Procesador Qualcomm Snapdragon 695 Que si se va a acomodar para jugabilidad, ahorita lo vas a ver A ver qué tal nos va en la jugabilidad Free Fire ya sabemos que aunque muchos digan Todos los celulares lo corren, no importa Aquí vamos a probar si lo corren todos los celulares ¿Dónde está? Nos falta, nos falta, ¿no? Nos falta uno, sí, está súper escondido Sal de ahí, te vamos a encontrar Ya lo encontraron, ya lo encontraron Y ahorita nos baja a todos ese, ¿no? Sal, ¿dónde está? ¿Dónde? No, te pases No, no, no Algo malo va a pasar aquí ¿Saben qué? Yo creo Ay, no ¿Dónde nos podremos quedar? Donde Creo que siempre se quedan como por la parte de arriba todos, ¿verdad? Híjole, no, no, no ¿Dónde está? Oye, es que tal si es un invisible o algo así No, 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 no ¿Dónde está? Nos está disparando, pero no No lo hallo ¡Ah! ¡Cobarde! Bueno, como se dieron cuenta Nosotros ganamos porque somos bien pros Así que vamos a comprar esto Y también compramos ¿Qué para qué más me alcanza? Un hongazo de la suerte, obviamente Y un casco Ahí está, eso es todo Ahora sí vamos a comenzar con estas partidas Y debo decirte que el volumen lo tengo al 100% Escucha bastante agradable, fuerte Me gusta como se escucha dicho sonido Porque contamos con Dolby Atmos Y te iba mencionando que esta es una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas Resolución Full HD Plus Eso sí, debo de mencionarte que si quieres ver más contenido de consume global Pues sígueme en mi Instagram ¡Uy! ¡Una caja! Es mi día de suerte Y ahorita no uso nada Ah, sí, te iba mencionando que me sigas en mi Instagram Te voy a estar esperando por ahí También tengo TikTok, Facebook En caso de que no tengas Instagram Pues yo ahí tengo Facebook En caso de que no tengas Facebook Ahí tengo TikTok Sígueme en todas mis redes sociales Que te voy a estar esperando Ya lo sabes Con mucho gusto Porque ahí subo contenido Que ya sabes que no sale en este canal Ahí está, aquí está Estoy bien seca para jugar No, la neta no No, no, no me vas a bajar No me vas a bajar No me vas a bajar Ahí está, lo bajé, lo bajé, lo bajé Falta uno, falta uno Bien, bien ¡No manchen! ¡No manchen! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No, no, no Ay, no, no, no No Ayuda Nadie me ayudó Última partida y ya nos vamos Porque debo decirte que sí Si perdimos cruelmente Íbamos ganando Pero alguien no lo hizo bien Así que ni modo Y también te menciono que este smartphone cuenta con 8 GB en RAM Y 256 GB de almacenamiento interno Y en próximos días te va a tener puesta esa review Ya va a estar disponible para que la vayas a ver Y ya veas si te vale la pena o no el dispositivo Porque también te menciono ahí si vale la pena Llevo 6 minutos en pantalla activa Yo creo que hasta aquí ya voy a dejar esta jugabilidad Porque ya te das cuenta que sí está corriendo de manera muy correcta Free Fire no hay problema alguno Calentamiento en el dispositivo pues todavía no hay Así que yo creo que Vámonos con el siguiente juego Toca el turno de Call of Duty Así que vamos a comenzar con los gráficos Por predeterminado me está dando los gráficos en calidad alta Vamos a ponerle en muy alta a ver si no la da Y dice que los cambios ya estuvieron así que muy bien Los cuadros por segundo me dice que está en alta Vamos a ponerle en muy alta si me los da Y en máximo los dará en máximo Obviamente que no Así que ponemos los cuadros por segundo en muy alta Y que la calidad gráfica se quede en muy alta Así que se queda así Muy bien El estilo de gráficos vamos a dejarle así en realista Porque nos gusta todo súper real Así que vamos a comenzar con este test gaming Que es Call of Duty Ya nos encontramos dentro de la partida Te muestro el brillo en pantalla Sigo manteniendo el mismo Como un 70 algo así De ese porcentaje Y debo de mencionarte Que la batería lo tengo al 95% La verdad no recuerdo con cuánto inicié Y en pantalla activa llevo 9 minutos Ay, ay, es que iba a estornudar y no estornude Bien, deja subo volumen al 100% Y ahora sí vamos a darle con todo Para ver qué tal la partida A ver si el juego se desempeña bien En este celular Y puse baja confirmada Así que tengo que ir agarrando medallitas Así que vamos, vamos, vamos con todo Que si se puede no pasa nada Como ustedes no agarran las medallas Yo las voy a agarrar, ¿ok? En Free Fire pues no vi ni lag Ni tampoco operé de fotogramas Siento que sí corrió bien Lo vi así No sé si tú hayas visto algo malo O que me quieras decir ¿Sabes qué? Yo vi esto, vi aquello Y tú no lo dijiste Pues dímelo, dímelo Que aquí estamos para conversarlo Kuzma va y siento que también Lo está corriendo de manera correcta Pero vamos a jugar un poquito más Para ver qué tal se sigue desempeñando No he bajado a nadie por el momento Pero considero que vamos muy bien No, creo que traigo la mano Más chueca que nada, ahora sí Pero vamos bien Lo importante es que hay salud, ¿no? Lo importante es eso Oye, ya perdí práctica Ay no, todo por no subir ya test gaming Estoy perdiendo mucha práctica Sonido bastante fuerte Bastante agradable La pantalla se siente bastante bien Para jugabilidad Tenemos una pantalla amplia Así lo considero Sonido sí siento que se escucha muy bien Siento que esto que traigo No me sirve mucho Sí, sin duda Sonido bastante bueno Se escucha muy muy fuerte Bien Creo que tengo un buen equipo La verdad Tengo un muy buen equipo Diez minutos en pantalla activa Vamos muy bien No hay calentamiento En el dispositivo Brillo Ya viste que cuánto Lo estoy manteniendo Pero pues es también Porque estoy grabando Y pues tengo que mantener Un brillo más alto Híjole Siento Siento que vamos bastante bien Sin problema Procesador Te lo vuelvo a mencionar Es el Qualcomm Snapdragon 695 El cual se está desempeñando Correctamente Para jugabilidad Voy a bajar un poquito El volumen Porque siento como que Tengo que estar gritando Y luego Ya ves Una se enferma ¿No? Por andar gritando No es bueno estar gritando Deja Pongo esto De este lado Ahí está Mis jugadas maestras Que sin duda Siempre sirven Ay no Pero sí Siento que lo está Corriendo de manera Muy correcta No hay problema Alguno Eso sí te menciono Que este smartphone Cuenta con sistema Más bien cuenta Con Android 12 Y su capa De pronunciación Que ya te conoces muy bien Que es New 13 Vamos a aventar esto De aquel lado Ahí van Ahí van Ahí van Eso Eso Bien Bien Estamos con todo Tenemos que bajar a 80 Llevamos 50 Creo que vamos bastante bien El juego se está desempeñando bien No hay lag No hay perder fotogramas Calentamiento Por el momento No hay nada Y para jugabilidad Siento que sí El celular se acomoda Bastante bien Ay Ay Me vieron por atrás Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Nos falta Bajar como a 30 Más y ya acabamos Híjole Parece que me vine a esconder Deja bien otra de estas Y ya Ya damos por terminada Esta partida Porque sí Lo estamos haciendo muy bien Sonido agradable Procesador Está corriendo bastante bien En jugabilidad Pero ahorita vamos a ver Los demás juegos A ver qué tal los corre Uy no baja nadie Bueno voy a tirar esto Ahí les va Comper No pues no le di a nadie A ver No manches estoy dejando pasar A todos No Diez Diez No No Nos faltan Diez y ya Diez y ya nos vamos Directamente al otro juego Porque ya Ya estamos jugando Bastante Así que ya Pero el que lo está corriendo bien Si lo está corriendo muy bien Dejamos esto por aquí Y vamos por esos cuatro que faltan Para ganar Porque yo Yo quiero ganar Voy recogiendo medallas Muy bien Una Y esta es la medalla ganadora Ah no Ahí está Ya ganamos Así que vámonos con el siguiente juego De este lado ya tenemos a Puggy Mobile Y sus gráficos Vamos a ver la batería Cuánto nos queda Tenemos el 93% de batería Brillo Sigo manteniéndolo igual No lo he subido Ni lo he bajado Y aquí en pantalla activa Llevo 18 minutos En pantalla activa Así que los gráficos Por predeterminado Me está dando que La calidad de gráficos Está en Aquí está Los gráficos están en HD Vamos a ver si nos da HDR Y nos dice que esta opción No está disponible Así que se queda en HD No estés molestando Dice Tasa de cuadros En alta Así la dejamos Y el estilo Dice que está en clásico Vamos a ponerle en realista Porque así nos gusta Vamos a ponerle que aceptar los ajustes Y ahora sí Vamos a comenzar Estamos a punto de iniciar la partida Así que vamos a comenzar Subimos volumen Pero no al 100% Bueno Sí vamos a subirlo al 100% Ahí está Y bien Te voy mencionando Que este dispositivo Pues cuenta con 5000 mAh De batería Así que Muy bien por esa batería Porque nos va a durar muy bien Para todo un día Sin problema alguno Uy Uy es que salvaje Es que salvaje Es caramba Ay Yo también me agacho Todos se agachan Yo también me agacho Oye sí sirve Sirve muy bien agacharse Con razón Todos siempre se agachan Para bajar a uno Ay Ay no Se me acabó Se me acabó la munición Ahí está muy bien Oye sí sirve agacharse Ya me habían dicho Que me tenía que agachar Para darles Y bajarlos Y sí sí sirve Nunca pongo atención Muy bien Estamos muy bien Estamos dándolo Macizo Le estamos dando macizo Ahora sí Ay Ay por favor no No me bajes Híjole Llevamos 21 minutos En pantalla activa Y debo de mencionarte También que Este smartphone Pues está a un precio De 5,499 pesos Para México Ay ¿Qué onda? ¿Por qué amanecí aquí? Está a un precio De 5,499 pesos Para México Ya sabes que en próximos días Por esa review Ah Ay Me estoy quedando sorda Va a estar disponible En YouTube Así en próximos días Vas a ver que sí Y la pantalla Te la voy a mencionar Que es una AMOLED De 6.67 pulgadas Resolución Full HD Plus ¿Qué tal toma las fotografías Este celular? Si sirve para fotografía Uy Ando con todo La verdad Pues ya en la review Te estaré diciendo Y también te voy a decir Si vale la pena En realidad Lo que estás pagando Por el celular Y lo que te está ofreciendo En el día a día Recuerda que esto solamente Es el test gaming Así que Algunos le darán peso Otros no A este Test gaming Porque a muchos Les gusta muchísimo La jugabilidad Así que Ya depende de cada consumidor De mi parte Pues sí es un tema Que toco muchísimo Porque pues a mí La jugabilidad Pues sí me gusta bastante En un dispositivo Que corra de manera correcta Los juegos Es muy importante para mí Eso ha sido de mencionarte Que hasta el momento Pues no he visto ni lag Ni tampoco Pero de fotogramas Así que vamos bastante bien Por esa parte Ah A ver Uy Estoy con todo Creo que hoy amanecí Así como de Uh Yo puedo Soy la mejor Ah Estos no amanecieron muy bien Ay no ya 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 se me acabó El encanto Ya Tenía que ser Yo creo que hasta aquí Voy a dejar este test gaming Porque sí Lo está corriendo de manera Muy correcta El teléfono Pues no se ha calentado Para nada Siento bien raro Cuando digo teléfono Bueno El celular no se ha calentado Para nada No hay calentamiento No hay Eh Perde de fotogramas No hay lag Está corriendo de manera Muy correcta El precio Pues ya te diré Qué me parece El precio En la review Me conservo mis comentarios Hasta ese día Y para decirte Si en realidad Vale la pena Porque ya sabes Que aquí resolvemos dudas Y todo Eso sí te debo de mencionarte Que contamos una taza de refresco De 120 Así que tenemos una taza Bastante fluida Así que Bajo este Y ya ¡Ah! Bueno Ya vámonos Con el siguiente juego Que es Eh El siguiente juego Era Ahorita lo vas a ver Genshin Impact Ah sí Ya me acordé Genshin Impact Vámonos con el siguiente juego Ya Ya nos encontramos En Genshin Impact Ya ves que ya empiezo A tener un poquito De lag yo Porque pues ya se me olvidan Las cosas Se me va la onda Pero bueno Vamos a comenzar Con los gráficos Como me lo está dando Por predeterminado Dice que los gráficos Están en calidad gráfica Baja Así lo voy a dejar No le voy a subir más No le voy a exigir más La verdad La resolución está en baja Calidad de las sombras Está en media Efectos visuales en baja Y lo demás Me lo está dando en baja Eh Los FPS Dice que los va a correr A 30 Y eso es todo Así que Ah Y la densidad de personaje Alta Te voy a mostrar también Eh Cuántas horas En pantalla activa llevo Llevo O más bien Cuánta batería llevo Gastada Tengo el 91% de batería La verdad no recuerdo Con cuánto inició Creo que con el 97% Me parece Y el brillo Lo sigo manteniendo Igual como a un 70% Un 80% Ahí está Te muestro todo eso Y en pantalla activa Y en pantalla activa Llevo 27 minutos Casi media hora Ejecutando juegos Y debo de mencionarte Que el celular No se ha calentado No he visto ni lag Ni perder fotogramas En ningún juego Incluso también Debo de decirte Que el celular Nada caliente Está corriendo De manera muy correcta Así que vamos a comenzar Con Genshin Impact Ahora sí Damos inicio Para ver Qué tal va a correrlo Y debo de mencionarte Que el sonido Sí me gustó bastante Me gusta cómo se escucha No se escucha Así como que mal O algo así No Creo que se escucha Bastante bien sonido Creo que sí Pasa la prueba En el test gaming Tan bonitas Que se ven estas cositas Pero son tan malvadas ¡Ah! ¡Me quemó! Así que por esa parte No tengo ¡Ah! No tengo problema Alguno con el brillo Así que brillo muy bueno Y sobre la pantalla Considero que tenemos Una muy buena pantalla Para jugabilidad Ya que es una AMOLED De 6.67 pulgada Resolución Full HD Plus Tasa de refresco De 120 Hz Me gusta que contamos Con Corning Gorilla Glass 3 Y también Otra de las cosas Que me gusta Es el procesador Ya que es el Qualcomm Snapdragon 695 El cual Va a ejecutar De manera correcta Los juegos Porque te vuelvo a mencionar No he visto ni lag Ni tampoco Pérez de fotogramas Pero si tuviste algo así Pues dímelo En la caja de comentarios Voy a estar esperando Tu comentario Y de igual forma Si te está gustando Este video O te gustó Regálame ese Delicioso Delicioso like Que sin duda Te lo voy a agradecer Demasiado Que nada te cuesta A ti dejar Ese like En próximos días La review Sigo como que De repente Hay un poquito de lag Pero no es tanto Es mínimo Es mínimo No es de imperio De fotograma Es mínima Pero siento Que lo está ejecutando De manera muy correcta Así que por esa parte No tengo ningún problema Y ya alcanzamos La media hora jugando Ya llevamos 30 minutos En pantalla activa Lo está corriendo De manera muy correcta Y me gusta bastante Que el celular No se ha calentado Para nada Ni en Free Fire Puggy Mobile Ni Genshin Impact Bueno ahorita Estoy jugando Genshin Impact Call of Duty Tampoco se calentó Para nada Así que por esa parte Corre bastante bien Los juegos Considero que si quieres Este celular Para jugabilidad Te va a correr De manera muy correcta Va a ser un celular Que va a ejecutar De manera correcta Tus juegos favoritos Que exijan Gráficos demandantes Como ahorita lo estás viendo Con Genshin Impact No hay ningún problema Déjame muevo Un poquito más La verdad No le veo ningún problema Pero bueno También yo creo Que tendría que estar Jugando más tiempo ¿No? Eso si te vuelvo a mencionar Calentamiento No hay para nada Y también me agrada Muchísimo Que contamos con 5000 mAh De batería Una batería Bastante amplia Que sin duda Te va a durar muy bien Para todo un día Y para darle duro A la jugabilidad Si es lo que quieres Este celular Para jugabilidad Considero que si Tenemos una batería Bastante amplia Bastante buena Que si Si te va a durar Muy bien Para todo un día Para darle duro A esos juegos Que tanto te gustan Sonido Dolby Atmos Que sin duda Se agradece bastante Que pongan un buen sonido En un celular Para que veas videos Para que escuches música Para que la jugabilidad Pues la disfrutes bastante ¿No? Tiene que ser un 360 Sin duda Y aquí Ya se hizo de noche Bien También debo de mencionarte Que este smartphone Puedes encontrarlo En varios colores Por ejemplo Puedes encontrarlo En color blanco En color azul Que es el que tengo En la mano Pero también Está disponible En color verde Ya sabes Que poco Se caracteriza Por eso Por sacar colores 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 Así que Ve comentando En esa caja De opiniones Que opinas De este celular Que te parece Para jugabilidad Para mi Sin duda Considero que Para jugabilidad Se desempeña De manera muy correcta Mira aquí Hay alguien Así que Jugabilidad Muy buena Sin duda A ver Bájate de ahí Amigo Te vas a caer Bájate Bájate amigo Te vas a caer Cómo lo bajo Bájate Bueno aquí Te voy a estar Esperándome Por si te quieres Bajar Ay no Me va a querer Aventar sus Superpoderes De gladiador ¿Qué hago? Híjole Viste ahí Hubo Perde de fotograma Se quedó ahí Un poquito pegado Yo creo Que hasta aquí Voy a bajar Este test gaming Eso sí te menciono Que Perde de fotogramas Es mínima Ay bájate Es mínima La pérdida de fotogramas Así que vamos a ver Si los siguientes juegos Los sigue ejecutando En segundo plano Ay Déjame alejo un poquito Porque siento que Sí me va a dar Y macizo Ahí está Ya me alejé Así que Voy a salir de aquí Del juego Corrió muy bien Todos los juegos Sin duda Me gustó Cómo los corrió Así que Bajo volumen Me salgo Súper rapidísimo Y vamos a ver Si los sigue ejecutando En segundo plano Los juegos Por ejemplo Primero jugué Free Fire Ay también tenía abierto Acá este Candy Crunch Bueno no importa Así que Vamos a ver Y No manches ¿A poco Free Fire Sigue adentro? Bueno también hay que recordar Que son juegos en línea Pero sí lo mantuvo abierto En segundo plano Vamos a ver el siguiente Que fue Good Mobile Call of Duty Y vamos a ver Y sí Vamos a ponérsela como buena Que lo sigue ejecutando En segundo plano Y ahora vámonos con Puggy Mobile ¿Dónde estás Puggy Mobile? Aquí está Yo considero que a lo mejor Y sí también lo tiene Sigue abierto En segundo plano Y sí sigue abierto Muy bien Vamos a dárselo por bueno Y por último fue El señor Genshin Impact ¿Dónde estás? Aquí está Vamos a ver si lo sigue ejecutando Incluso también tenía abierto Candy Crunch ¿Te diste cuenta? Reconectando al servidor Vamos a ponérsela como buena Porque recuerda que son juegos En línea Y cada vez pues también Se pierde la conexión Eso sí De mencionarte Que algo que me asombró muchísimo Es que Hay celulares Que se tardan muchísimo En abrir Genshin Impact Y este lo abrió súper rapidísimo De volada Así que Ahí está El test gaming Ya me dirás tú En esa caja de comentarios ¿Qué te parece? ¿Qué tal corrió los juegos? Y nos quedó de batería El 90% Comenzamos con el 97 Me parece Sigo manteniendo el brillo igual Y en pantalla activa Hicimos 34 minutos Y ya sabes Si te gustó este video Déjame ese like Y me voy despidiendo Te dejo por aquí Este celular Para que veas dejando Ese delicado y delicioso Like